Muchas gracias, Andrea. No cabe duda que el tema del polémico programa Stop and Frisk no solo es un lío entre el alcalde Bloomberg, el comisionado de la policía Ray Kelly y la jueza federal que recientemente lo prohibió. Es un tema que impacta directamente a los aspirantes a la alcaldía de Nueva York y para analizar a quién realmente se beneficia o perjudica con su postura, estamos aquí con nuestro analista político Miguel Pérez. Cuéntame, Miguel, ¿el Stop and Frisk es realmente una exageración o verdaderamente es al perjudicación? Yo no veo exageración, yo veo discriminación, yo veo violación contra nuestros derechos humanos, yo veo que esto ha sido devastador para nuestra juventud. 87% Jorge, de los que han sido detenidos o han sufrido de este tipo de intervención, no son detenidos, pero los que han sufrido de este tipo de intervención, 87% son o negros o hispanos, 600% es lo que ha subido ese tipo de intervención en los últimos 10 años, por supuesto que está perjudicando a nuestra juventud. Si yo tuviera un hijo de esa edad, yo no quisiera que la policía lo estuviera hostigando de esa manera. Ciertamente. Bueno, Miguel, y aquí ninguno de los candidatos puede hacerse el indiferente con el programa Stop and Frisk. ¿Quién realmente se beneficia y quién se perjudica? Bueno, después de la decisión de la corte la semana pasada, todos los candidatos quieren hacer ver que todos están de acuerdo. Ahora todos dicen lo mismo. Ahora dicen lo mismo todos, pero el que claramente estaba claro desde un principio era Bill de Blasio, que siempre estuvo opuesto a Stop and Frisk y siempre se, honestamente, hablando de si tiene un hijo, ¿no? Bueno, pues él está casado con una afroamericana y tiene un hijo mitad negro. Y él está preocupado, legíticamente preocupado por lo que le puede pasar a su propio hijo. Así que él habla de una experiencia personal. Y yo creo que eso le da una ventaja a De Blasio en este momento sobre ese tema. Hay muchos otros temas que vamos a tener que discutir y vamos a tener que evaluar estos candidatos sobre los otros temas. Pero sobre este tema, el que siempre ha tenido la ventaja es De Blasio. Miguel, muchas gracias. Como de costumbre, continuaremos todos los lunes analizando el camino hacia las elecciones primarias y después para las elecciones generales. ¿Septiembre 10 es la primaria? Correcto, así es. Gracias, Miguel.